Voy a leer unos poemas del libro Truco de Espejos, Lago Editora, 2017. Lo que nos falta. Ayer afeité a mi padre. Fue como un tajo profundo abrazado al temblor de mis huesos. No tuvo las frutas de arcimboldo en su cara, más bien un palomar sin habitantes. Sumergí su identidad en esa agua jabonosa. Tuve la navaja, la voluntad y su cuello. Pero afeitar a un padre es no escapar más de uno mismo. Subsistir prisionero en un contorno. Como una flor terrible y ciega que congela el miedo en ese smog de pelos flotando en la batea. Confundió la roedura de los nombres y afeitarlo no fue devolverle un favor. Fue darnos lo que no tenemos. Afeité a mi padre y me sentí padre de mi padre, hijo de mi hijo, sangre olida, finita, despojada. Lo afeité en ese hábito atroz de lo callado, porque en ese humo supimos encontrarnos y porque la vida se mide a veces en estas obsesiones sólidas que flotan como la espuma de barbear sobre el agua tiesa cuando viejas preguntas se van cubriendo con cenizas. Crónicas de Otoño Querida Estás siendo demasiado fiel el otoño y la sangre de las hojas caídas me salpica. Deberías ver esto. Alzarías tu cuerpo dormido y lo arrojarías en lo jarasca. Caeríamos lastimados bajo el golpe de esta lluvia seca. Veríamos la capacidad de los pájaros en sus buches henchidos. Querida Hace bastante que no soplas tu voz en esta casa. Ese vecino que podía contarle estas cosas ha muerto. Claro que puedo hablar solo, pero sabes que no fío de mí y temo contarme crónicas fatales. El patio está como loco o apagado. Los árboles subyugados se niegan a abandonar sus holladuras. Se animan las arañas al tiempo largo del hilado. Y deberías ver esto. Cómo se retuerce mi sombra en las raíces. Cómo se descompone mi corazón en el elástico del tiempo. Cómo me transformo en un insecto extraño que puede acabar, enredado, final, en esa tela. Cómo se retira. Nos mata lo mismo. Mi madre, que vendió mi escopeta para comprar una máquina de escribir, nunca me pidió perdón. La perdoné cuando entendí que una máquina de escribir a una escopeta es ese tipo de herramienta que desconoce la mano de su amo y mata. Solo cambia la permanencia en lo estéril y el tiempo que dura la agonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!